A tus ojos y a tu voluntad, Señor enséñanos tu palabra, tu palabra es la verdad, gracias Señor Jesucristo, gracias Espíritu Santo. Muy bien, amantísimos compañeros, amigos, es contenido oculto desde el tiempo eterno, vean ustedes lo que dice la Biblia que la iglesia es muy diferente a Israel y que este era un misterio de Dios a los hombres en el Antiguo Testamento, por lo tanto es revelado.